hola hola me oyen por ahí qué onda ha sido todo un show esto del instagram live ok Héctor se va a meter aquí si no o sea yo ahorita invito a Héctor nada más que se meta lo van a intentar desde aquí supongo ahorita vi que Héctor ya se salió del vivo que estaba haciendo entonces espero que se meta aquí y le intentemos a ver entiendo que Héctor todavía no se mete a ver, a ver, a ver díganle Héctor que se meta aquí para solicitarle el enlace a ver si por aquí se puede ya está aquí Héctor subirle el volumen a esto espérame si entonces lo que estaban diciendo te las chavas es que tú estás horizontal y yo vertical está medio raro que se ve raro está bien se ve raro pero como tú quieras exacto oye mi querido Tavo que que gusto de verdad así que qué bueno que nos fuimos conectar sí yo decía hace ratito en el en el en el intento del live que estaba yo haciendo sí para mí es es un orgullo poder poder compartir con ustedes esta esta gira que vamos a hacer porque no es guayabazo ni es porque estés ahorita aquí conmigo ni mucho menos pero siempre existió una admiración una admiración muy grande hacia ustedes hacia su música o sea me gustaba mucho como ustedes agarraban una guitarra y cantaban los cinco y o sea ese tipo de cosas a mí me me atraen mucho y siempre dije que ustedes eran muy 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 talentosos entonces que padre que que la vida nos pone en este en esta situación de poder compartir un escenario la verdad estoy muy contento y creo que muy emocionado también porque sé que van a haber canciones que yo en algún momento decidí cantar y ahora pues va a ser posible hacerlo y estoy muy emocionado muchas gracias por la oportunidad hermano no pues qué te digo yo a ti muchas gracias por lo que dices y y la verdad es que creo que puedo hablar por todos para nosotros también es un honor estar con todos ustedes la verdad es que pues acá tampoco es guayabazo al final sabemos lo que es mercurio y lo que lo que significa para la gente lo que marcó en una época entonces pues bueno también para nosotros es algo increíble poder compartir el escenario con ustedes no se había dado desgraciadamente pero por fin no creo que tenía que ser algo que tenía que ser algo que tenía que pasar este y bueno pues también súper emocionados por lo que vamos a armar y la verdad es que pues está padre porque no nada más es con ustedes o sea se se juntó se juntó toda la banda pesada no toda la banda y pues la verdad es que sí nosotros no tuvimos oportunidad de compartir escenario con o sea ya en un show y eso con casi nadie entiendo que ustedes lo han hecho con MDO con magneto y pues bueno para nosotros va a ser también una experiencia súper nueva y súper padre no porque al final pues bueno pues estar con con grupos tan importantes pues la verdad es que sí sí va a ser todo un evento y la verdad que sí y además platicaba yo que que a pesar de que no nos vimos mucho en aquella época este si nos encontramos en un pasillo o en un evento de radio siempre nos saludábamos con ese respeto este y ahora que nos encontramos para la conferencia de prensa allá en México yo recuerdo ese día que entré yo al al lugar y estaban todos y se sintió una energía tan padre o sea fue como de abrazo honesto sincero de de emoción de todo esto que viene ¿no? entonces realmente pues qué padre qué padre sí la verdad es que aparte pues es algo único ¿no? la verdad es que yo creo que no nada más o sea a lo mejor las chavas creen que están emocionadas nada más ellas pero pues no o sea empezamos por nosotros ¿no? o sea es algo que nadie ha hecho es un tipo de show que tampoco nadie ha hecho o sea en esta interacción con el público que puede escoger muchas cosas este y como te decía ahorita pues al final la oportunidad de de entrada pues te lo comento de parte del ragazzi como tal o sea el tener la oportunidad de de pues de hacer cosas en conjunto con todos ustedes ¿no? que que pues ya el el universo nos la debía sí así es así que bien bien emocionados y bueno pues también contarle un poquito a las a la gente que está aquí con nosotros que hoy van de experience a pesar de esta situación no para ¿no? estamos estamos este haciendo todo lo posible en lo que está en nuestras manos para ensayar creo que es la primera vez que que nosotros yo creo que en la historia estamos ensayando y montando coreografías a través de de videos y a través de videos y Roberto nos está mandando todos los días coreografías diferentes este y pues cada quien en su casa está ensayando y a la vez nos grabamos y mandamos las coreografías que vamos montando para que nos las vayan pudiendo eso es algo que nunca creo que nos haya pasado a ninguno pero bueno creo que es unas ganas de estar y de querer hacer esta gira ¿no? y y y y claro y y y claro y van a ser las fechas que están ahorita publicadas seguramente esto se va se va a mover pero holy band experience está y va a estar y estamos emocionados y estamos ensayando y vamos para adelante claro la verdad es que o sea como dices no paramos y creo que hay que ver la oportunidad y y este tiempo nos va a dar pues el poder tener más opción de de aprender cosas nuevas de de involucrarnos más de inventar cosas que a lo mejor ni siquiera estaban planteadas, ¿no? Entonces yo creo que, pues bueno, yo creo que en todos los aspectos hay que buscar el lado positivo a lo que está pasando, y pues bueno, seguramente saldrá algo mucho más padre del proyecto. Ok, no, pues buenísimo. Fíjate que una de las cosas que yo recuerdo de ustedes, yéndonos un poquito al pasado, es, alguna vez me acuerdo que coincidimos en un hotel, y nosotros nos traían muy, muy, muy azotados, la verdad te digo, nos traían así de que llegábamos y nos metían al cuarto y no podíamos salir, o sea, la verdad Muy controlados, muy controlados. De verdad, no nos dejaban ver ni por la ventana. Y yo me acuerdo que ustedes eran súper accesibles con las fans y todo, me acuerdo que armaron ahí un acústico casi, casi en el lobby del hotel, sacaron y empezaron a cantar y estaban ahí algunas fans y todo, yo decía, yo quiero estar ahí, invítenme. No, pero qué padre, la verdad qué padre que hacían esas cosas. No, la verdad es que pues sí, sí, a nosotros nos tenían un poquito menos controlados en esa parte y nos daban chance. Digo, sí llegaba un punto en que de repente sí nos decían, oye, ya, ¿no? Porque sí, nos encantaba, nos encantaba convivir con la gente, con las fans. Como dices, de repente acabábamos en el lobby cantando con varias, ¿no? Que se habían podido meter y pues ahí lo disfrutábamos. Creo que, digo, obviamente ustedes también. Sí, no nos dejaban. Sí, pero sí. Era cuestión de management. No por ganas, ¿no? Pero, pero bueno, pues ya sabes, cuando algo nos gusta, pues ahí estamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, fueron épocas muy buenas. Este, pues sí, la verdad es que hubo un, creo que hubo varios años que nos vimos siempre en festivales y este, en shows. Me acuerdo de estos eventos que había de varios, que hacíamos de diferentes elencos que también ustedes participaron. Eventos muy padres, un montón, Hexa, obviamente, muchos. Sí, muchísimos. Entonces, era pues padre. Digo, como dices, al final, no era, no era, obviamente no éramos enemigos, ni mucho menos, porque pues eso no existía. Pero sí, sí. ¿Tú crees que había una competencia así fuera de...? Pues era como una rivalidad, ¿no? Yo creo, porque al final, pues bueno. ¿Qué? Era propositiva, decir, bien, que bien lo hicieron, no, pues tenemos que hacerlo también muy bien. Claro, claro. Claro, y la verdad es que, bueno, pues era, era exigirnos un poquito más, la verdad es que nosotros tenemos ahí oportunidad de, como dices, de repente, yo no toco, yo no toco ningún instrumento, yo nada más le canto, pero sí era padre que de repente, pues, Rico, o Marco, Pedro, sacaron la guitarra y se pusieran a tocar, o Marco toca el piano, entonces, pues como que nos daba esta parte de, de ahorita, entonces ya, ¿no? O sea, nos aplicamos luego, luego. Eso era súper padre, ¿no? Entonces, me acuerdo de muchos programas que de repente nos, no nos querían dejar cantar en vivo, entonces nosotros sí queremos cantar en vivo y nos ponemos en el drama y los convencíamos, ¿no? Siempre fue muy, pues, como transparente la propuesta y siempre nos emocionaba mucho hacerlo así, ¿no? Digo, a veces se podía, a veces no, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, pues, aquellos tiempos. Eran buenos. ¿Cómo no? ¿Cómo es que llegaste a Ragazzi? Bueno, o sea, ¿cómo entraste? O sea, fue ahí, ¿la vida te dio la sorpresa o lo buscaste, este casting, o fue así como muy, muy sorpresivo? Pues, mira, te cuento, este, y les cuento porque seguramente mucha gente no sabe. Yo estuve siempre, siempre buscando la oportunidad de cantar, siempre tuve la inquietud desde chavito, estuve en diferentes proyectos ahí buscando cantar, luego estuve en, no sé si te acuerdas que había una academia de Televisa en algún momento que se llamó Conceptos. Sí, claro. Yo fui parte también. Ah, pues mira, pues ahí estuvimos varios, ¿no? Ahí de hecho conocí a Marco, este, ahí estuvo Cabá, ¿no? Estuvo, este, Caribaldi, o sea, algunos grupos que ahí, que salieron de Conceptos. Las curvas peligrosas. Las curvas peligrosas, ¿cómo no? Este, entonces, bueno, pues estuve ahí, luego salí, seguí buscando proyectos, y total que a la mera hora, pues no, no pasaba nada, digo, más que grabar algunas cosas y algunos proyectos, pero que no se concretaban, hasta que en el 97, por ahí, llegó este, bueno, un chavo que ni siquiera se quedó ya a la mera hora, y como él sabía que llevaba muchos años buscando la oportunidad, me dijo, oye, pues hay unas audiciones de un grupo, no sabemos cuál, y este, pues, aquí está el teléfono, ve, ¿no? Entonces ya hablé, me dijeron, no, pues es a tal hora, tal día. Total, que para no acertar cuánto largo, pasé por nueve audiciones fueron, este, y pues iban depurando, la última audición fue en la disquera, todavía llegamos siete a la disquera y nos quedamos cinco, entonces fue, pues fue todo un proceso largo, ¿no? En donde cantábamos, bailábamos, montábamos, etcétera, hasta que, bueno, ya hasta el final, este, nos dijeron para qué era, para qué proyecto era, y cuando ya nos quedamos los que nos quedamos, pues bueno, imagínate, ¿no? Fue así como que, pues, guau, ¿no? Y en mi caso, en el particular, pues fue, fue como lograr una búsqueda de muchos años antes, ¿no? De que había intentado, intentado, y ahí es cuando, en lo personal, pues puedo, puedo afirmar que cuando uno está ahí encima de algo que quiere hacer, pues bueno, lo puedo lograr, ¿no? Claro. Entonces, pues así, así llegué, y pues ya estuvimos en el grupo, pues desde ahí, desde ese entonces, o sea, ya, eso ya tiene un rato, no quiero ni siquiera mencionar los años, pero muchos, este, y pues bueno, la verdad es que la mejor experiencia de mi vida, ¿no? Yo creo que sí, creo que, pues mira, yo la verdad, también igual, creo que los sueños, ¿no? De cantar, yo siempre tuve ese interés, pero sí, la vida como que me fue poniendo ahí, o sea, sí creo que me siento muy, muy afortunado por eso, porque, o sea, yo, así cuenta, en la escuela en la que yo estaba, había un grupo a nivel escolar, era parte de las materias incluso, que se llamaba Espectáculo Musical, y yo estaba cantando y todo, y de ese grupo, éramos cuatro solistas, éramos dos, dos hombres y dos mujeres, entre ellos Paola Gómez, que es la de que salen mentiras, la secretaria, y hicimos un grupo que se llamaba Cuatro Estrofas, que cantábamos a capela y todo, pero a nivel escolar, entonces de la nada, de repente, este, la escuela nos pide que grabemos un disco para la escuela. Oye, perdón que te interrumpa, había un grupo, perdón que te interrumpa, había un grupo que se llamaba Cuatro Estrofas, ¿no? Yo estaba ahí. Pero un grupo así, en conceptos, que se llamaba Cuatro Estrofas. Yo estaba ahí cuando estaba ahí. ¿Está? Sí. ¿Cómo crees? Ya nos conocíamos desde antes, güey. Desde esa época. O sea, yo... Ah, mira. Ahí estuvimos en conceptos, ahí empezamos. La cosa es que, de la nada, la persona que nos grabó el disco en la escuela era el esposo de la secretaria de Luis Ayano. Entonces, cuando nos escuchó cantar, le llevó el demo a Luis Ayano, y Luis Ayano, los quiero, valores juveniles. Y así fue como, de la noche a la menina, yo ya estaba en valores juveniles. Y ahí compusé contra Cabá. Quedamos en segundo lugar. Y de ahí, pues, me cambió la vida. De repente ya estaba para entrar a Mercurio, y de la nada yo ya estaba terminando la preparatoria cuando ya me estaban llamando para Mercurio. Fui a hacer una prueba de tonos. Ahí conocí a José Ramón Flores y a los autores que hicieron los discos. Y ahí fue donde yo conocí por primera vez a Adán, Adán y Alejandro Sirvent. Y a partir de ahí, pues, me cambió la vida. A los 15 días yo ya estaba de gira en Perú, que fue la primera ciudad que hicimos. Y, pues, bueno, todo fue rapidísimo. O sea, nos llegó rápido. Así que el éxito y todo, y de ahí no paramos. O sea, fue rápido. La vida fue como mostrándome el camino. Y, pues, también de las mejores experiencias que he vivido en mi vida, seguramente para ti también, el poder hablar de los discos por estar en un escenario de Qatar y de todo lo que hemos hecho. Sí, pues, la verdad es que qué, pues, qué historias, ¿no? Sí. Súper rápido. Sí, me oyes bien. A ver, a las fans, a ver qué nos dicen por ahí para ir platicando también con ellos. A ver, empieza tú si quieres. A ver, justo antes que decir esto. Sí. Dice una de las fans que tu audio está un poco bajo, doctor, que si te puedes acercar un poquito. Ah, que sí me acerco. Ok, a ver. Déjame. A ver, ¿ahí me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan? A ver. Bueno, 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 ¿qué tal escuchas ahí tú, Tavo? ¿Me escuchas bien? Yo bien, yo bien, pero ellas... Parece que mejor, ¿no? Sí, yo... Ok. Ya estoy hablando más fuerte también. Perfecto. Pues mira, hay que decir a las chavas que nos pregunten lo que quieran porque al final, mira, aquí están como mandándonos besos y que tú cantas increíble, Héctor, que eres un ángel, la voz de América. Este... Y se escuchaba, ya estoy hablando un poquito más fuerte. Debe acercarse más. A ver, pregúntenos algo, Chavas. A ver, en lo que piensas... Pregúntale, pregúntale. Estamos en oferta, así que pregúntenlo lo que quieran. Oye, Tavo, ¿tú has una canción favorita de tu grupo, así que ya sé, está rolada? No manches, es la mejor. No hay otra mejor que esta. Uf, pues mira, la verdad es que, o sea, más allá de lo que, de lo que gracias a Dios es TBC, cuando llegó la maqueta con esa canción, la escribió, pues ya sabes, la escribió Leonel, entonces él nos apoyó mucho en el montaje de voces en ese disco. Esa canción es de él. Y a mí, pues me rayó, ¿no? Porque nos llegó, ya sabes, acústica, entonces, pues yo soy muy, mucho de baladas, ¿no? Entonces, a mí me mató esa rola y yo quería cantarla a fuerza, ¿no? Este, pero bueno, pues al final el productor que fue en ese disco Memo Hill, pues decidió y la cantó Marquito, ¿no? Este, luego pues padre, porque al final la cantamos de otra forma en los shows. Pero TBC, la verdad es que, pues a mí me raya, ¿no? O sea, creo que no solo a mí, sino a mucha gente, afortunadamente. Pero si tuviera que decir otra canción aparte de TBC, híjole, pues yo creo que si te vas a ir, no sé si la has oído, pero no salió como sencillo nunca. También es de Leonel. Ajá. Pero sí es una rola que, pues la letra está increíble. De hecho, platicando, te chismoseo un poco, pero platicando con los del grupo, estamos viendo si hacemos algo con esa canción, como un sencillo, como un video, como darle su lugar, porque la verdad es que a la mayoría nos encanta esa canción. Obviamente es una balada, nos encanta ese mood, ya sabes. Sí, lo sé, lo sé. Y bueno, pues te la recomiendo, porque sí es muy buena. No sé si la gente la conozca, pero si no, pues también se la recomiendo, chavos. ¿Puedes decir el nombre o no? ¿Perdón? ¿Puedes decir el nombre o no? Sí, sí, te comenté. Si te vas a ir, se llama la canción. Si te vas a ir, ok. Si te vas a ir. Sí, de hecho es una canción que salió en el disco de TBC. Está en ese disco. Seguramente me va a sonar, porque sí escuchaba yo bastantes cosas de ustedes. Hay una que me gusta mucho. ¿Cuál? La de no soy el río. Esa. Es muy buena. Arriba el agua, cómo no. Es muy buena esa cancioncita. Yo soy el río. Tú eres el agua. Me acuerdo que la tocaban. Y está muy acusado. Muy padre. Y aparte de las letras, la verdad es que lo que siempre me gusta es que las letras son muy buenas, ¿no? O sea, la verdad es que tuvimos la fortuna de tener muy buenos compositores en los discos. Se está hablando de que tuvimos a Maury Gutiérrez, tuvimos a Leonel García, tuvimos a Fato, tuvimos a Gianmarco. O sea, digo, pues ya con esos tenemos. La verdad es que son unos monstruos. Y siempre nos ha gustado mucho a Ragazzi como tal, pues ese rollo de las letras que tengan acá, ¿no? O sea, que te hagan llorar. Bueno, Gianmarco es uno de mis favoritos. O sea, déjame te digo. Bastantes canciones. Y hay una que me gusta mucho que, bueno, no hemos grabado en ninguno de los grupos, pero se llama Si me tenías. Buenísimo. No, no, no. Él es muy bueno. De verdad, me gusta mucho. Pues yo te puedo decir que una de mis favoritas es esta que está sonando casualmente. No sé ni por qué. No, Ivonne. A ver si se escucha. A ver, ¿escuchas ahí? Se llama Marta en exceso. Es una balada que tampoco fue sencillo, pero me llenó mucho. ¿Se escucha o no? Un poco, un poco. No muy bien, pero... Bueno, pues esta es una de mis favoritas. Es una canción que hizo Estefano y la verdad me gustó mucho. Fue en el segundo disco. Y esas canciones que llegan a ti que las escuchas desde la maqueta y dices, como decías tú, yo la quiero cantar. Sí. Y fue una canción que cuando me metí al estudio de grabación fue mágico. O sea, fue un momento muy padre. Es una de mis favoritas. Y también tengo algunas que nada que ver, que odié. Y te puedo decir que una de ellas se llama Adas de Bangladesh, que es una... Desde el nombrecito ya te podrás imaginar. No la he oído, la verdad. Y la persona, yo sé que muchas niñas me van a matar, pero Chicas Chic tampoco fue mi hijita. Fue un éxito y sobre todo en Sudamérica fue un éxito. Pero a mí nunca... Me gustó. Apenas ahora que ya le metimos cosas diferentes y ya otros ritmos y ya más urbano es que me ha gustado más. Pero la original nunca fue mi hijita. Pero, pues bueno, fue Chicas Chic. No, mira, la verdad es que todo tiene un sentido y la verdad es que para la época, para el momento de vida que estábamos nosotros también, obviamente, pues había de todo. Y la verdad es que había a lo mejor las letras que de repente no tenían... O sea, hablaban de otra forma. O sea, en donde teníamos de repente 15, 16, 18, 20 años, ¿no? Entonces, obviamente, pues, o sea, en ese momento como que obviamente a las chavas que nos seguían y todo, pues era justo para ellas, ¿no? O sea, las canciones se hacen para el público, ¿no? Y este... Y pues bueno, a lo mejor conforme haya pasado el tiempo, pues bueno, no es... No es el ideal de canción que te gustaría cantar, pero bueno, como dices, al final el productor sabía por dónde y por algo fue un éxito, ¿no? Pues fue un súper éxito, ¿no? Sí, así es. Oye, ¿qué? ¿Te vas a dar un palo o qué? Pues nos echamos, nos echamos uno. Nada más, mira, por ejemplo, aquí nos están poniendo que qué onda con las fechas. Ah, ok. A ver, cuéntales. Platícales, platícales. ¿Yo o tú? Tú, tú, tú. Bueno, pues como les platicábamos hace ratito, este... Boy Band Experience no para, ¿no? Ya tenemos ahí una idea de lo que van a ser las fechas. Obviamente se van a mover. Estén muy pendientes en las redes sociales de todos y también de ahí del Boy Band Experience porque pronto estaremos diciéndoles para cuándo van a ser. Lo que yo les decía hace rato también es que queremos buscar el momento oportuno para hacerlo, donde todos estemos seguros, donde también ustedes estén tranquilos de que vamos a estar bien y vamos a disfrutar. O sea, hasta que no lleguemos a ese punto es que vamos a estar en ese concierto, pero seguramente será pronto y ya les estaremos diciendo estas fechas con más exactitud así que estén pendientes de las redes sociales. Ahí está. Contestada. Buenísimo. A ver, déjame acá. ¿Qué quieren? Que cantemos un poco. A ver, ¿qué te vas a echar, mi Héctor? A ver, pues a ver, ¿qué será? ¿Qué será bueno? Este... A ver, vamos a ver qué son aquí las niñas. Dice... Amarte en exceso. Que cante, este... Amarte en exceso. Amarte en exceso. Muchas de las que dicen amarte en exceso. Amarte en exceso. A ver, bueno, ahí va un pedacito, ¿eh? Dice... Tú te irás en un momento. Ya te extraño aunque no quiera. Seguirás tus propios vientos en busca de otras primaveras. Recuerdo nuestras locuras, eternas noches de amor. Hechizo de luz de luna. Vuelve el tiempo hacia atrás y dime cuál fue mi error. Ahí está, un pedacito. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Salto de chavo. Yo a ver, a ver qué ponen. Deja ver. La dúo entre París y París y Libre y la Seña de América. Agua. O sea, ¿aquí quién canta es tú, no yo? Tú canta. Aquí no. ¿Cuál le dijiste que es tu favorita? Échate un pedacito. A ver. El corito, ¿no? Sí. Si te vas a ir llévate el viento porque te siento en el aire que toca mi piel. Si te vas a ir y estás segura que esta amargura se convierta en amor con él. si te vas a ir ya no regreses porque si te vas muy poco muy poco de mí te encontrarás ¿está considerada para Boy Van Experience o la están guardando un poquito? ¿Sabes qué? Como no fue sencillo pues solo las que son super fans de Hueso Colorado la conocen, ¿no? este entonces pues para la para la gira no creo que esté considerada porque el chiste es que sean éxitos tras éxitos, ¿no? Y como ganamos muchos pues creo que esa es la mecánica de la gira pero pues en algún momento la tenemos que cantar entonces vamos a ver qué inventamos pero la cantamos juntos ¡Ay, yo feliz de la vida! A ver, Diz Cabo esperamos en el Boy Van Experience ya ve, ya la están pidiendo este a ver ¿quieren que se cante amiga? A ver un pedacito venga, venga a ver, ahí va algo muere dentro de mí que hay nieve en mi corazón este es mi pecado quererte a mi lado mi amiga algo muere dentro de mí que hay nieve en mi corazón tú no puedes marcharte y dejarme no estoy preparado a morir en vida mi amiga Dios ¡Venga! ¡Venga, señor! A ver ¿qué más? Oye, a ver vamos a cantar la de TBC dicen pero vamos a cantar a los dos o sea, yo me echo las estrofas y tú el coro o quieres combinarla o qué quieres hacer como tú quieras venga ¿sí te late? Sí, me late a ver ahí va no, no, no abajito, abajito a ver solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo solo una vez he sentido el incendio de tu piel solo una vez he tenido tu calor entre mis manos y te besé y te besé te besé solo una vez he podido enredarme entre tus brazos solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos y te besé y te besé te besé solo una vez y ya no puedo respirar porque no hay nadie en tu lugar solo una vez solo una vez y el miedo me quiere matar no sé si volverá a pasar y te besé y te besé te besé te besé te besé con toda el aire con toda el aire te besé y te amé ahí está yeah sí se pudo despasados un poco pero venga despasados pero se pudo a ver buenísimo venga venga dice que bello suena suena en ti este gracias nos están diciendo que que bonito cantamos mi querido Tavo gracias chavas gracias a ver dice que ya nos quieren ver en el Boy Band Experience pues sí ya estamos ya estamos a punto téngannos paciencia este dicen que debemos de cantar en Boy Band Experience pues sí yo creo que sí nos va a tocar ¿no? lo más probable es que nos va a tocar depende de ustedes porque aparte recuerden que este concierto es interactivo así es van a poder más o menos las combinaciones este para pues para que haya variedad y bueno es lo que estamos ahorita ensayando imagínense aprendernos todo el show para poder hacer esa clase de combinaciones pues a nosotros por loco aquí en casa ensayando así es a ver aquí dice Tavo invitado Ecuador gracias besos Ecuador que tenemos que cantar juntos Beautiful Voices ayúdame ayúdame te la sabes ayúdame encontrar las esa sonó esa esa es muy buena muy buena Héctor morí de amor mueren de amor por ti Héctor a ver desean más interactivos con las fans más de cerca ok la verdad es que tratamos de hacer todo lo que podemos justo hacemos este tipo de cosas para no perder el contacto con ustedes con toda la gente que nos sigue este obviamente vamos a estar haciendo esto juntos diferentes integrantes diferentes grupos la verdad es que esta es la forma en que podemos estar de cerca ahorita con ustedes y bueno pues le vamos a dar hasta donde podamos así es Costa Rica saludos a Costa Rica besos 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 y más besos que más oye yo quiero digo sé que en muchos lugares ahorita digo no quiero enfocar la energía en 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 la pandemia y todo esto que está pasando porque bueno se trata de que nos distraigamos y que veamos lo positivo también de esta experiencia pero si quiero aprovechar para ahorita que dijiste Ecuador yo sé que allá la situación está muy complicada y pues quiero si te unes conmigo a mandarles besos a mandarles las mejores de las vibras a toda la gente allá de Ecuador que tengan muchísimo ánimo ya verán que pronto vamos a poder estar juntos este disfrutando de música y darnos un buen abrazo y no virtual sino físico sí por favor cuídense la verdad es que esto no es pues no está de más el cuidarse hasta donde uno pueda no salir no es algo que pues como dices tú bien Héctor o sea que que nos ocupe más en mente ¿no? y y nos agobiemos y nos y nos metamos en un rollo negativo o sea no al final todo lo contrario no sabíamos la oportunidad como decía al principio ahora en este enfoque de de poder ir un poquito más adentro poder tener la oportunidad de de conocernos un poco a nosotros mismos y de compartir con la familia y de disfrutarla ¿no? y bueno o sea simplemente seguir los lineamientos que nos dan y poder pues cuidarnos nada más a cada uno y a lo que más queremos a nuestra gente ¿no? este les mandamos un besote a Ecuador y no solo a Ecuador a todos lados sabemos que esto es a nivel mundial y gracias porque sabemos también que aquí nos están viendo gente de muchos lados de muchos países no nada más de México y pues el mensaje es para todos ustedes ¿no? gracias por estar aquí cuídense mucho y aguantar porque hay que tener paciencia y pues saquemos lo positivo de todo esto ¿no? así es bien dicho oye hablando de esto de los ensayos ¿cómo vas con los ensayos? ¿cómo te has sentido? ¿cuál canción te ha costado mucho trabajo? ¿qué dices? una suya una suya ah ya ya me habías dicho de sí 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 le puedo ayudar a ver en qué está saturado y una vez ahorita le damos sí la verdad es que la verdad o sea esa de enamoradísimo está ruda o sea yo nunca la había visto bailar y sí sí está como muy muy activa sí sobre todo los puentes ¿no? son los que están un poquito los puentes sí sí eso es lo más difícil la verdad es que hay sorpresas hay sorpresas en la gira que no quiero ahorita balconear ni mucho menos no lo vamos a hacer pero las canciones que nos están mandando no están sencillas o sea bailadas ¿no? al contrario yo creo que dijeron miren pues tengan los años que tengan aquí somos como veinteañeros como antes y a darle igualito que hace veinte años entonces son las mismas coreografías las originales ¿no? sí sí lo bueno es que Luis Roberto pues prácticamente trabajó con la mayoría y tiene todas las coreografías muy bien puestas desde el inicio ¿no? yo ahorita ando montando ahí una una sorpresita que igual tampoco voy a decir pero ah qué trabajo me ha costado esa canción este de hecho no es esa sí va a ser una gran sorpresa yo lo sabes muy bien a cuál me estoy este dirigiendo ahorita no la podemos decir pero sí les puedo decir que nadie la canta es una sorpresa exacto ya sabrán ya sabrán cuál es si está bien complicada ¿ya la montaste o no? pues ah tú si te tocó todavía los ensayos en México sí pero o sea digo ahora sí que nos hay varias opciones de lo que estás diciendo a ver tiempo porque creo que se me fue Héctor ¿estás por ahí o no? Héctor 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 se me fue Héctor se me perdió a ver tiempo vamos a meter a Héctor otra vez porque se salió Héctor ya le mandé ahí está aquí estamos listo sí buenísimo este oye hey ¿cómo me gusta esta canción? o sea ojalá es buena muy buena muy buena rola entonces oye te estaba diciendo que de las que bueno es que hay varias opciones de lo que estás diciendo pero esa esa no también lo que necesites te ayudo porque no está tan complicado hay otras que me hacen mucho más complicadas ¿no? híjole no sé digo quizás porque las demás las tengo ya muy muy montadas y las he hecho ya mucho tiempo pero me ha costado trabajo pero bueno ahí la llevo ahí la llevo de hecho subí un par de videillos ahí ensayando pero pues ahí voy ahí la voy llevando si me atoro ahí te aviso para que me ayudes ahí que ambalachamos yo te ayudo con esta que no puedes y tú me ayudas seguramente tú me vas a poder ayudar mucho más porque como dices tú ya traes montadas muchas cosas yo no te congelaste vamos a ver qué más tenemos por acá dice que bailemos no bueno este a ver chavos pregunto algo firma o foto en Guadalajara ah sí vamos a venir a Guadalajara bueno yo vivo aquí pero vamos a hoy Band Experience va a estar aquí en Guadalajara este ya les iremos la fecha vamos a ir a varios lugares bueno ya verán pero estén pendientes en las redes ahí vamos a a decirles pronto cómo va a estar el rollo de la de la gira pero ahí vamos vamos para adelante con ella aquí estoy leyendo que varias chavos bueno los dos nos van a ayudar en las coreografías dicen que las de Mercurio y Magneto se las saben todas son expertas te puedo asegurar que quien la pongas se la va a hacer se la saben claro claro de hecho cuando montamos Mercurio hizo un reencuentro hace como 6, 7 años 8 yo creo por ahí este y pues venimos de 15 años de no bailar ni de verlo ni nada y quisimos recopilar todas las coreografías viejas y Luis Roberto nos ayudó mucho pero no nos acordábamos y sabes quién nos ayudó las fans porque habían dos fans que iban a los ensayos este y las invitábamos y de repente y de repente se paraba y decía esto va así y así y así ya nos acordábamos ellas mismas nos ayudaban a recordar las coreografías sí tal cual digo hasta se saben cosas que tú no te acuerdas y que pasaron seguro así es oye mi tabo y qué es lo que haces por ejemplo en estos días que estás encerradito en tu casa o sea aparte de ensayar ejercicio y todo esto ¿qué más haces? Híjole pues la verdad es que yo yo siempre he disfrutado mucho pues estar solo siempre o sea yo soy de los que de repente se van al cine solo y me voy a comer solo yo no tengo tema al contrario me he ido de viaje tuve la oportunidad el año pasado me fui a Europa solo también este entonces sí sí no para mí no es tema pero también soy una o sea tengo esa parte de introspección y solito y disfrutar esa parte pero también soy súper sociable entonces a mí también ya hoy o sea llevo bueno llevo un poco más de lo que todo mundo lleva porque tú aquí estar una semanita encerrado pero entonces llevo casi cuatro semanas encerrado entonces ya ahorita sí es así de o sea ya necesito ver a gente ya necesito convivir o sea entonces sí es un poco complicado trato de ocuparme lo más que puedo pues cosas bueno aparte entiendo que cada quien tiene su su side business o su core business pues después de todos estos años independientemente de la cantada del grupo de Mercuro o Ragazzi pero cada quien tiene sus business y yo también tengo cosas del trabajo que hacer de mi consultoría y pues me pongo a leer me pongo a ver de repente alguna serie me pongo a ensayar me pongo a hacer ejercicio me pongo a cocinar también me gusta cocinar no como tú te gusta cocinar oye eso sería bueno de repente por el live y hacemos recetas o algo sí pero ya vi que tú sí eres acá chef y toda la onda o sea yo no tanto yo solo sé hacer quesadillas huevos con jamón y tal vez un salmoncito con la miel y todo ese rollo pero no es cierto sí sé hacer más cosas pero sí lo armamos y ya vale me parece bien otro motivo más que hacer otro live me late me late entonces digo pues la verdad es que pues no sé o sea lo que lo que se me ocurre de repente ordenar un poco este no sé más allá de eso de repente me pongo a estoy así como solito y me pongo como a meditar y decir bueno trato de de analizar las situaciones de qué proyectos nuevos podemos hacer o sea digo lo que creo que debemos de hacer o sea tratar de ocupar la mente lo más sanamente posible y ver pues armar proyectos o sea generar oportunidades y no pues podemos pasarnos todo el día viendo la tele pero no es la época ahorita dijiste algo que yo creo que es muy importante o sea así es cuidarnos el momento de cuidarnos pero no perder el enfoque o sea no perder las de los planes que teníamos o que tenemos y encerraditos o sea luchar y no perder esa esa vista hacia nuestra meta ¿no? entonces creo que eso es muy bueno que no lo has dejado y pues yo también la verdad es que me traje el el gimnasio a casa porque ya no me permitieron ir ni ya tampoco quise ir y me compré un par de mancuernas y unas ligas una peripecia está hacer ejercicio aquí pero bueno se las ingenia uno entonces también estoy en el servicio estoy cocinando mucho conviviendo mucho con mis papás porque creo que con las giras y todos estos cuatro años que estuve trabajando mucho como que no los vi no estuve mucho tiempo con ellos y esto creo que es un buen momento como para disfrutar muchísimo de atenderlos de amarlos más que nunca de tener también mucho tiempo para mí porque pues también cuando uno está en la vida cotidiana y en el relajo pues andas en mil cosas y también uno se desatiende y creo que ahorita es un buen momento de introspección de buscarse uno mismo y de estar bien con nosotros creo que a final de cuentas cuando termine todo esto creo que todos vamos a tener algo positivo dentro de todo este de esta situación sí sí la verdad es que como bien dices a veces con y digo la verdad es que creo que nosotros como artistas o como empresarios que teniendo tu negocio propio digamos a veces te puedes dar el tiempo para controlar un poco más esos espacios y tal vez sí sí tener un tiempo para pensar un tiempo para ti pero pero en el general pues todo el mundo siempre anda siempre en el acelere en el trabajo y y estar corriendo de un lado para otro y no te detienes a pues a pensar en ti y en lo importante o en la gente importante y los momentos importantes yo creo que este rollo que se ha manejado que me parece muy cierto es que pues hasta el mismo universo nos hizo dar una hacer una pausa no o sea todo el mundo decir a ver hasta aquí tiempo detente analiza ver lo importante este darle un espacio a la naturaleza también porque pues o sea son muchísimas cosas o sea y en verdad que que yo creo que nos estamos dando cuenta a la mala de de que teníamos que hacer un un alto en muchas cosas una pausa totalmente todo y pues bueno de esa manera no nos queda más que verlo de esa manera positiva y aprovechar todo el tiempo dice que cantemos bueno te están aquí felicitando mi querido Octavo muchas felicidades por tus palabras no gracias al contrario dice Héctor dile a Poncho si yo le digo a Poncho que enseñe la rutina del gym yo le voy a decir que nos enseñe la rutina del gym este las Capifax te mandan felicitar Pau que hay muy buenas palabras gracias no tener gusto gracias porque dicen porque dicen que prendas y apagas la luz aprende no que prende la luz aprendido es que no sé qué más a ver va a ver si hay mejora así aquí está con este a ver así es el barrio de la familia se está recuperando así es que estás acostado veamos veamos también a Salvador un besote un besote muy grande oye ¿dónde les iba a ustedes mejor así que los lugares más fuertes de Ragazzi mira la verdad pues aquí en la República siempre nos fue increíble en el Bajío o sea principalmente en Aguascalientes era muy muy buena plaza para nosotros Monterrey también era muy buena plaza y Guadalajara yo creo que esas tres digo obviamente no voy a hacer menos a nadie ni mucho menos pero esas plazas particularmente era muy muy fuerte el grupo y bueno Aguascalientes era como el centro de Querétaro de León o sea como que todo el mundo se lanzaba para las fechas que de repente teníamos ahí y se ponía muy bueno la verdad era muy muy padre ir a Aguascalientes siempre siempre fue fue un gran apoyo de ellos un besote a la gente que nos está viendo de allá y pues gracias por el apoyo que siempre nos dieron y pues yo creo que sí ahí Aguas ¿ustedes? ¿dónde jalaban cañón? Fíjate que yo Mercurio Mercurio pegó primero en Sudamérica ok la primera gira que hicimos nosotros fue a Perú y ahí fue donde arrancó toda la historia llegamos aquí a México ya con con el rollo de haber estado en Sudamérica y que nos había ido muy bien entonces lo que es Perú Bolivia Ecuador de todos esos lugares la verdad nos fue muy muy bien siempre y bueno como dices tú no haces menos a ninguna aquí en la República también en todos los lugares este claro donde empezamos realmente Mercurio empezó allá sí mira no sabía pero qué padre porque al final pues ya ya cruzando fronteras desde el principio y luego de afuera para adentro ¿no? entonces pues bueno ya llegaron como todo un hit ¿no? sí nos fue muy bien a ver aquí en manos y dice las mejores en Monterrey sí Monterrey es un lugarzazo lugarzazo la verdad es que siempre nos va increíble a todos yo creo que a todo el Boy Band Experiment siempre Monterrey ha sido un lugar muy padre bueno gracias por estar ustedes Tavo canta una de Mercurio ya metieron en líos mi chaval creo que me metieron en líos chicas por arriba chicas porque no man este qué bueno que tengo esta luz porque cuando me da pena algo me pongo todo rojo pero con esta luz no se ve si quieres montamos algo y cantamos algo de Mercurio dice enciende la luz vea la tengo encendida no hay más luz aquí Tavo que cantes siguen diciendo sí Tavo que cantes ¿cuál cantamos? besos porfa estoy trabajando hay un beso Carly cuídate mucho por favor que cantes una de Mercurio siguen insistiendo que cantes enamoradísimo veneno veneno sí estoy escuchando ahorita veneno a ver canta canta un pedacito canta el precoro Héctor de la de cómo decirle que la quiero la parte de pero sin embargo vaya por mi lado eso y yo canto el coro como le laten las venas quiero no puedo y ella sin mirarme en su portal ven ¿cómo puedo decirle que la quiero que hay un agujero en mi corazón cómo decirle que la quiero si se acerca y pierdo el control eso venga, venga, venga salió algo te están felicitando si les gustó venga, venga oye pues pues la verdad muy a gusto la pasé muy a gusto ojalá y por lo pronto ya tenemos ahí una para ver si cocinamos algo con los fans y este pues bueno te mando un super abrazo estás en la Ciudad de México ¿verdad? ahí es donde estás viviendo ahorita sí, acá está tu casa muchas gracias y este pues bueno yo este pues agradecer a toda la gente que estuvo aquí viéndonos brother pues la verdad es que te agradezco antes que nada a ti un honor es que va a estar muy padre como dijimos al principio el poder compartir el escenario y seguramente de ahí saldrán muchas cosas más este empezando por una buena amistad y y bueno pues este te agradezco el tiempo y seguramente pues seguro para que y aquí ya nos dijeron que nos pusiéramos a cocinar que ellas nos llevan los ingredientes que nos pongan a bailar y no sé qué tantas cosas entonces pues se va a armar se va a armar se va a armar no es el primer live que vamos a hacer nosotros dos seguramente vamos a hacer más y bueno pero prometo prometo montar algo para que cantemos más más de Mercurio muy bien pues igual también agradecer a las fans a toda la gente que se unió que nos tuvo paciencia con el internet un beso a todos nos ven y echarle muchas ganas nos vamos a ver pronto en el WeBand Experience y hay que echarle muchas ganas tener mucho ánimo vale te mando un abrazo hasta la próxima muchísimas gracias nos vemos pronto igual bro gracias a ti y besos a todas las chavas que nos están viendo gracias hasta luego bye 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 Gracias.